Al siento por haber analizado este evento y por los comentarios también que han hecho. Y bueno, gracias a la facultad que nos dio, o que les dio, y con esto nos dio este espacio, como dijeron Lizeth y Marco, bueno, hasta cuando nos damos estos espacios, entonces no, entonces no dio. Hace rato pasé por mi cheque, pero ya lo tenía en función de cheque para febrero, pero tenía una nota que me dijeron, pues ya no me dijeron, cheque, no sé qué, antes lo van a dar. Ya como, no sé, estudiando un poco, sí, qué triste, pero ya lo tenía enfrente de mis ojos, pero bueno, tenían como 400 pesos, pero entonces es más bien una cosa simbólica, ¿no?, del proceso de exclusión. Entonces, quería hacer algo, bueno, no sé cómo organizarlo exactamente, pero un poco retomando los comentarios de algunos y hacer unos propios comentarios. Primero, en nuestra crítica que hiciste, porque solo, o sobre todo, bueno, no solo, pero sobre todo los otros ensayos de ONCE se dedican a, solo dos autores, Alfred Schmitt y Bolivia Chefería, pensaba, bueno, creo que se podría decir, yo en la persona no estoy muy de acuerdo con estas generaciones de la teoría crítica, normalmente se dice, Jorge, Madonna, Benjamín, Marcuse, Kirchner, Leventhal, etc., han sido la primera generación, en algún momento, Fromm, al inicio, estaba cerca de ellos, y Lukács, claro, en las primeras, yo no estoy a participar, luego se aleja, Fromm también se aleja, Fromm viene aquí a la UNAM, dicho de paso, ¿no?, y participa en la fundación de la Facultad de Psicología, entonces, luego viven con una vaca, entonces, y luego se dice, la segunda generación, sí, alguien vio hasta su muerte, entonces, la segunda generación, dicen, es Abraham, eso es raro, ¿no?, como tantas personas tienen un solo hijo, entonces, entonces, una generación, la siguiente es más grande, en la teoría crítica, según la visión, digamos, dominante, todo se deduca a una sola persona, y creo, un poco a contracorriente de esta visión, que creo que es simplista, y creo que incluso faez, de alguna manera, y algo que, dado caso, sí, insisto, no creo que sea muy fructífero hablar de las generaciones, porque si a fuerza queríamos, quisiéramos buscar, a segunda generación, creo que podrían ser varios autores, pero justo estos tres, que están en el Ivo, porque aparte de, al otro, perdón, Eiffel Schmidt y Bolívar Echaferia, también es el mismo Martin Jay, que no escribe, nadie escribe sobre, el mismo está ahí presente, entonces, estos tres, sí son tres de los importantes, de algo que podemos, si a fuerza quisiéramos, buscamos en una generación, creo que estos tres, no serían malos representantes, sin decir que son los únicos, no creo que caen el error, de los abemacianos, pero, de, solo hablar de los autores, que a mí me caen bien, pero, viendo que, sí son representativos, no Martin Jay escribe el primer gran texto, secundario sobre la teoría crítica, no, la imaginación, no se llama, la imaginación dialéctica, ¿cómo se llama? La imaginación dialéctica, lo se llama en español, sí, entonces, es un libro que se puede discutir mucho, sus detalles, etc., pero, es importantísimo, en términos de, digamos, de los textos sobre la teoría crítica, insisto, es el primero, por lo menos, de los que se publican masivamente, como libro es el primero, hay artículos, etc., anteriores, pero, Jay no es cualquiera, no, no es directamente parte de la teoría crítica, tiene posiciones que a veces distinguen de ella, pero en la discusión de la teoría crítica ha sido totalmente decisivo, y ese texto que está incluido en vivo es como un nuevo texto de él sobre la teoría crítica, digamos, no ha dejado de escribir sobre ella desde que hizo este primer famoso libro, él ha sido en ese momento bastante joven, dicho de paso con esos primer libro, y tuvo como una intuición, como llamarlo para darse cuenta de la importancia de esta escuela, en ese momento todavía no eran tan famosos, como si lo son hoy, entonces, Jay, insisto, aunque en algunos puntos no coincide con él, no es cualquiera, él es importantísimo, no, entonces, pues esto se me hace, bueno, que le está en vivo, no, porque él en Morelia sí estaba en el congreso, pero no estaba en verdad en nuestro coloquio, y estaba en otro coloquio, pero o sea, alguien estuvo en Morelia, a lo mejor se acuerda, estaba un poco como olvidado, las mismas personas que lo habían invitado a la mega, ahora no le hicieron mucho caso, entonces, como se refugió un poco con nosotros, no había platicado con nosotros, que estamos en la discusión justamente de la teoría crítica, ya empezó el asacamiento, digamos, yo lo conocí desde antes, pero el asacamiento ya más grande, y al proyecto este, ahí ya se discutió la posibilidad de incluir su texto, un texto suyo a este libro, y luego, claro, Adolfo Sánchez, Alfred Schmitt iba a decir, y es que los abreviaron en la manera parecida, Alfred Schmitt como AS, y a otros tantos pasos que es ASU, hemos estado también confundiendo, Alfred Schmitt, es una cuestión técnica, Alfred Schmitt es importantísimo, él está en la misma generación que Habermas, hablando ahorita de edad, de año de nacimiento, y ha sido en la discusión alemana, europea y mundial, totalmente subestimado, hoy en día, en los 70's, en los 70's ha sido muy discutido, su libro que se mencionó, varias veces, el concepto de naturaleza en Marx, ha sido traducido en muchísimos idiomas, ha sido muy importante, también la discusión marxista mexicana, o latinoamericana en general, pero en los últimos, digamos, 20 años, ya no se ha hablado mucho de él, y cuando se habla de las posibles, segundas, y no sé cuántas generaciones, de la teoría crítica, casi nadie lo menciona, que me parece problemático, él ha sido mucho más cercano, creo yo, al pensamiento de estos autores, que Habermas, Habermas, hubo en mitad de una ruptura, Habermas considera que son demasiado marxistas, y en general, demasiado anticapitalistas, y demasiado radicales, en pocas palabras, Habermas un poco diría, lo que escriben Jorge Madono, Benjamin Macuse, y luego pensar, etc., es estar bien, digamos, para criticar a Hitler, o a los nazis, pero para criticar a Merkel, necesitamos a Habermas, necesitamos a alguien un poco más suave, un poco menos radical, porque ya no están los nazis, diría él, justo hace unos días, tuve un evento en Cuba, donde me encontré con John Appel, un maestro, un libro muy importante, sobre Horkheimer, sobre la Horkheimer, la fundación de la teoría crítica, y él me comentó que Habermas, está ahorita totalmente perplejo, no sabe qué decía ante Trump, ante Donald Trump, porque él tenía la teoría de un avance infinito de la democracia, una democratización bella, digamos, dentro del capitalismo, y puesto a estar en contra la teoría crítica original, aunque dijo que eso, según la generación, al mismo tiempo rompió, radicalmente, con sus padres, en decomía, diciendo, insisto, el fascismo es cosa del pasado, esa es como la tesis principal de Habermas, el fascismo fruterino, es antifascista, no estoy poniendo en duda de eso, entonces uno bastante decidido, pero el fascismo es del pasado, y el pasado pasó, digamos, esto hay que aclarar, porque para Benjamín, y a Don, etc., no es así de fácil, el pasado, aunque lo llamemos, pasado no pasó, Habermas sí pasó, y ahorita se da cuenta que no, que ya no sabe qué decir, entonces está como distraído, entonces, en ese sentido, Schmitt nunca era religión, Alfred Schmitt, una y otra, la última es que platicé con él, con muchos vinos de pomelio, con muchas horas, como un año antes de su muerte, me dijo una otra vez, el gran drama fue la desaparición de la religión biótica, y él ha sido los grandes críticos del marxismo dogmático, él nunca ha sido seguidor de este modelo, digamos, estalinista, dogmático, pero, dijo, fue un gran desastre, ahí empezó, ahí empezó la radicalización hacia la derecha del mundo capitalista, algo que hasta ahí no podían, digamos, darse el lujo, no tenía que demostrarse, comienza el mundo, que el capitalismo no es tan malo, y que fue un accidente, desde el teórico, los años 30, 40, con el fascismo, pero de aquí en adelante el capitalismo va a demostrar que es bueno, muy incluyente, la pobreza se limita con programas sociales, etc., y con la, con el, declive, la unión subrítica, ya no es necesario, desde el punto de vista capitalista, este argumento, y se puede decir, las cosas lamentablemente son como son, lo que ellos llaman el fin de la historia, de aquí ya no va a haber ninguna salida, los pobres van a ser pobres para siempre, o tal vez si no son más pobres, o tal vez si más gente que está en esta situación, ese es el capitalismo, se acabó, y no tenemos que comprobar que somos buenos, ¿para qué? y eso es justamente en el fondo lo que hacen en Francia, en Le Pen, en Hungría, este señor derechista, etc., en Estados Unidos, ahorita el presidente actual, abiertamente dicen, ya no hay nada que emitir, así es la realidad capitalista, y es excluyente, es explotación, es muerte, ¿cuál es el problema exactamente? entonces en ese sentido, se ve la actualidad de la teoría crítica, y Alfred Schmitt nunca perdió esto de la vista, las posibilidades destructivas sin límite, sin límite, sin exageración, sin límite de la forma social que estamos viviendo, sin límite quiere decir que podemos hoy llegar hasta la destrucción, no solamente de la naturaleza exterior, que ven con todas las razones ecologistas, sino también de la propia naturaleza humana, también la podemos destruir, ¿no? y entonces justo ahí límite, donde leí este comentario, donde le decía, sobre Donald Trump, si uno es capitalista, y no la hace bien, lo peor que puede pasar, que uno entre en la quiebra, lo que Donald Trump tiene que entender, que siendo presidente, uno lo hace todo mal, pure provocando a la democracia, esa es la pequeña, y a la vez muy grande diferencia, entre estos dos cargos, entonces esta situación actual, que digamos que ahorita se expresa muy bien en esta persona, y muchas cuestiones parecidas en Europa, en otros continentes, digamos la teoría crítica, y Alfred Schmitt nunca les va pidiendo la vista, en ese sentido creo que él es mucho más cercano, a estos autores que Habermas, justo porque no compartía este optimismo falso, ingenuo, y que no tiene ninguna base teórica, la única base era una política, se quería justificar un capitalismo, digamos supuestamente domado, supuestamente controlado por las fuerzas socialdemócratas, al cual Habermas perteneció, a este partido, bueno sigue perteneciendo a este partido, entonces se quiere como justificar esta política, un poquito crítica, pero no realmente anticapitalista, mientras Alfred Schmitt, no entraba digamos, en esta autoengaña, y si se sigue siendo fiel, como filósofo, y como analizando radicalmente la realidad, y creo que en ese sentido, no se me hace tan mal que una gran parte del libro sea como él, como un representante de los que han vivido, digamos ya después de los otros, y han trabajado sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, entonces los otros trabajaban en la primera mitad del siglo XX, entonces que haya sido uno de los pocos, que creo que sean de los que por lo menos se han sido famosos con sus textos, en gobúsculos pequeños, en el siglo de discusión hay muchos más, algunos son muy buenos, pero de los que han logrado realmente, digamos, una cierta publicación masiva de sus obras, de ellos Schmitt es uno de los muy pocos que han tenido esta digamos sinceridad ante el problema del capitalismo y su posible digamos expresión en el fascismo, o no sé cómo se va a llamar ahorita, pero digamos en esas formas, como dice Marcos, sumamente autoritarias, que ya están creciendo nuevamente en muchos países, dicho de paso, fue una razón porque vine a México, y hace 20 años, y mis amigos allá me declararon dementes, pero ya hace 20 años, un poco más, ¿en qué año estamos? 17, ¿verdad? Entonces, no me líneas a 30, sí, es que más bien, no es que en este empezó en el 89, en verdad ya son 28 años, cuando se hizo lo del Mugo de Belín, que no se cayó, alguien dice que se cayó, es absurdo el Mugo, o sea, alguien vio una foto donde se cayó, no se cayó, y se fue a Conancuas, se la llevaron, o a Valle de las Cugas, y fue una decisión del gobierno, de quitarla, no se cayó, porque se cayó, suena como las masas populares, lo ven en poca veces, nadie mentira, pero lo que pasó, había una decisión administrativa, de quitar este Mugo, por ciertas razones, y claro, y para sobre todo, impulsar, una unificación alemana, bajo el modelo capitalista, las masas populares, por lo menos, los que empezaron, las protestas, no querían eso, ellos querían dos Alemanias, pero con una frontera abierta, eso es cierto, una frontera abierta, pero no hubo un país, un solo país, y no querían, digamos, y mucho menos, un solo país, bajo un régimen capitalista, ese tipo de Mugo, no cayó, esta fue una decisión administrativa, desde las clases gobernantes, entonces, y en ese contexto, vine a México, porque estaba harto, de estas cosas, allá, y si me le dije a mis amigos, esta mueve, como un renacimiento, de una actitud fascista, yo me acuerdo, que todo el mundo me decía, que estoy exagerando, que ahorita, uno no quiere, en estos casos, tener la razón, pero lamentablemente, si fue así, lo que no me esperaba, bueno, que llegue tan rápido, también, al continente americano, a esto subestimé, la verdad, es que conocí más, el continente, o conozco, no sé si conozco, o me conocí, en ese momento, más del continente europeo, y efectivamente, la UNAM, fue un lugar, donde había, unos debates, abiertísimos, en comparación, con Alemania, conocí a Sánchez Vázquez, Bolívar Echefría, estaba realmente impresionado, de la riqueza, de levantar algo, que en Frankfurt, ya casi no existía, o en Belín, con restecitos, no hay embúsculos, por ahí, que a veces, lindos al Fritschmitte, pero, y etcétera, otros votos importantes, pero, la UNAM está mucho más abierto, en el sentido, estoy de acuerdo, muy triste, que también ya, ya se, digamos, ya se generalizó, la UNAM, ya se encuentran, parece, o vamos a ver por ahí, que han sido, hace 20, 28 años, los alemanes, entonces, y otros europeos, ¿no? Entonces, y sobre Bolívar Echefría, que es otro de los votores centrales, él también, de alguna manera, se podría llamar, siquiera, a fuerzas, buscar una segunda generación, insisto, creo que la búsqueda, no es tan fortífera, pero, seguimos este modelo, de los abermacianos, y creo que Bolívar Echefría, sería otro cual candidato, de una posible, segunda generación, y que él esté, o que vivió, la mayor parte de su vida, en América Latina, creo que no sea en argumento, en contra de aquello, sino en favor, no es lo que la teoría crítica, en su momento, huyó a Estados Unidos, sus representantes, como sobre todo Lisset, insistió en este punto, y claro, hoy en día, no hay una persecución, tal cual, pero, si de alguna manera, si de alguna explosión, desde hace casi 30 años, o más, en algunos países, paulatina, yo tengo varios amigos allá, que les dije a un plan, en un concurso de oposición, o concurso de oposición, les dije, inmediatamente, usted trabaja teoría crítica, usted tiene muy buenas publicaciones, tiene muy buenas calificaciones, tiene todos los requisitos que pedimos, pero no nos interesa la teoría crítica, así está igual, en términos de calificación, usted te obvió en esa plaza, pero no nos interesa, entonces, así les dijeron a ellos, entonces, en ese sentido, no es casual, que en América Latina, creo, se abrieron, otros espacios, en los últimos 30 años, que en Europa, ya se habían cerrado, y sobre todo en la UNAM, y también en otras instituciones, en Brasil, por ejemplo, hay un debate bastante interesante, sobre teoría crítica, en otros países de América Latina, también, entonces, en ese sentido, no un poco, eso es sobre la crítica que existe, creo que no es tan, tan limitado, no es como un intento, de hablar sobre la teoría crítica, en el segundo siglo, o para la segunda mitad del siglo XX, yo creo que, yo no lo pensaba antes, la verdad, así, no digo, fue algo como inconscientemente, digo que inconscientemente, sí fue algo que nos guió, a todos los que estamos participando, en este libro, en ese sentido, me parece, correcto, esta orientación, y creo que, que sí se puede justificar, en ese sentido, y claro, obviamente, no aplica, para todos los autores, que para hablar de todos los autores, si nos pedimos, por lo menos, 10 tomos de eso, la teoría crítica, es una cosa muy, muy amplia, y por supuesto, siempre va a haber, en un librito, de no sé, doscientas y tantas páginas, una ausencia, por supuesto, ausencia, no va a ser absurdo, negarlo ahorita, pero yo creo que se puede, de alguna manera, justificar la selección, de ensayos, que hicimos, para este libro, y un comentario más, sobre esta extraña cosa, que se mencionó, como la teoría crítica, fue expulsado, de Alemania, etcétera, etcétera, y yo creo que, en este contexto, hay que ver, la misma parte teórica, ¿a quién se dirige, la teoría crítica? Porque no se dirige, a los capitalistas, obviamente, tampoco se dirige, a la derecha, en general, o a las más apobladas, populares, que en parte, se han derechizado, digo que, esto no es el autor, a quien se dirige, bueno, el lector, a quien se dirige, se dirigen, sobre todo, a una izquierda reformista, que trata de ser antifascista, que trata de ser, incluso, a veces, anticapitalista, por los críticos, a los excesos, como ellos lo llaman, del capitalismo, pero, en verdad, no lo son, esos actos, no lo son, muchas veces, para salvar el pellejo, por un lado, o por una concepción, progresista, ingenua, la progresista, en el sentido, pensar que el progreso, lo va a resolver todo, en ese sentido, progresista, de la historia, muchas veces, alejó a esta izquierda reformista, de posiciones, más definidamente, antifascistas, y anticapitalistas, y creo, a esta gente, sobre todo, se dirige, la teoría crítica, y, porque un poco la idea, y vengan a expresar, muy claramente, en sus tesis, sobre conceptos de historia, pero están todos los autores, la idea es, en gran parte, los fascistas, ganan, porque la izquierda fracasa, y la izquierda fracasa, justo por eso, porque en vez de ser abiertamente, anticapitalistas, quiere ser cada vez más cautelosa, se trae, quiere ser parte del progreso bonito, quiere ser parte de toda esta maravillosa sociedad, que estamos viviendo, y en eso, digamos, se rinde, y abre la puerta, a una lucha, anticapitalista, y creo que algo parecido, sí está pasando, también ahorita, en América Latina, y bueno, también, porque las personas, que toman esas decisiones, que ahorita, se critican, y se autoscedieron de izquierda, no es gente de derecha, que por ejemplo, no me quiso dar clases, es gente que se autoconsidera de izquierda, y justo, en esta lógica, cuando todos están rechizando, si somos demasiado radicales, o no, ahorita, seamos un poco más buena onda, y con este cuadrito extraño, ya no nos juntamos demasiado, entonces, ya, para que no nos digan, que somos malas personas, entonces, esta lógica, es justo, la que ellos están criticando, una lógica de una izquierda, por eso digo, no es una cosa personal, creo yo, sino es una cuestión, de una percepción, de la historia equivocada, donde se piensa, que una, digamos, una lucha, más cautelosa, o una posición política, más reformista, puede salvarnos, y puede frenar, el fascismo, y la política, diría, esa revés, la única posibilidad, de frenar, a gente como Donald Trump, por ejemplo, es tener una posición, claramente anticapelista, no, por ejemplo, en Estados Unidos, yo no soy especialista, en ese país, pero los que saben, un poco más, muchos dicen, si Bernie Sanders, que no es anticapitalista, definido, digamos, pero tiene una postura, por lo menos, más crítica, obviamente, o más crítica, a diferencia de Hillary Clinton, hacia el capitalismo, mucha gente dice, si él hubiera estado, como candidato, hubieran ganado, los demócratas, porque ahorita, ¿quién va a votar, por Hillary Clinton? Digamos, algunos votar, voy a evitar que gane Trump, pero la izquierda definida, muchos se quedan en la casa, y dije, no voy a votar por una señora, que es totalmente porcapitalista, entonces, claro, no sé cuáles son exactamente las razones, por qué el partido demócrata, en Estados Unidos, escogió a esta candidata, y no a Bernie Sanders, pero si lo analizamos filosóficamente, con cierta distancia, seguramente, o no sé si con cierta probabilidad, podríamos sacar la misma conclusión, una cierta radicalización del partido demócrata, hubo sido seguramente la mejor respuesta, no voy a traerse y esconderse, un cierto reformismo, una acertemia bonita, con los capitalistas buena onda, y no tan de derecha como son, buena onda en el sentido, que no son tan racistas, como los amigos de Donald Trump, pues digo, que esa es un poco la costura, la teoría crítica, que diría que fascismo, y capitalismo, en el fondo son inseparables, o como dice Horkman, en la frase muy famosa, y muchas veces citada, dice que quien no quiere hablar del capitalismo, que no se quiere callar, sobre la cuestión del fascismo, entonces, en ese sentido, Horkman diría, no se puede criticar el fascismo, sin criticar el capitalismo, aún en sus formas más bellas, más bellas entre comunes, digamos, demócratas, con ciertos derechos humanos, que a veces, en ciertos espacios, temporalmente, haría este capitalismo, un poco más, digamos, o menos sangriento, entonces, pero dicen, este capitalismo, un poco menos sangriento, es directamente vinculado, con el modelo fascista, no tiene ningún sentido, separados filosóficamente, sin decir que en la expresión concreta, sean lo mismo, son muy diferentes, por supuesto, pero filosóficamente, son lo mismo, o son por lo menos, últimamente vinculados, y ya no hay tiempo para hablar, porque también han pasado, mirá, dos papelitos, pero no es que dice eso, no, creo que esas son las ideas principales, si realmente queremos pagar, a gente como Donald Trump, la manera no es solo criticar, sus excesos racistas, misóginos, homofóbicos, etc., 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 es importante esta crítica, pero no es suficiente, no, hay que ir al grano, y decir, bueno, esa es una expresión, de las más claras, de la ideología, poco capitalista, ese señor, poco capitalista, claro, y en un extremo, como otros no se atreven a hacerlo, pero confrontarnos a él, no podemos, sin confrontarnos, al modelo capitalista, de la corrupción, en su totalidad, creo que esos son los mensajes principales, de la teoría crítica, sin caer, y puesto en dogmatismos, tipo Unión Soviética, que dicho el paso, y con esto voy a terminar, aunque se dice falsamente, que el problema de la Unión Soviética, ha sido su excesivo radicalidad, en el fondo, sino también otra vez, también la Unión Soviética, ha sido demasiado aboguesada, demasiado reformista, y con esto el fracaso, si hubiera sido un modelo comunista, de verdad, y anticapitalista, abiertamente, quien sabe, se hubiera fracasado, lo que sí, seguro, no fue un modelo abiertamente, radicalmente, anticapitalista, sino con la mezcolanza extraña, entre anticapitalismo, y al mismo tiempo, retomar elementos burgueses, y seguramente, por esto, su lucha, en contra del fascismo, aunque militamente, la ganan, ideológicamente, nunca la ganaron, entonces, creo que en gran parte, no la ganaron, por esta razón, porque no tuve una decisión, de la crítica, como si la tuvo la teoría de la crítica, y con ellos, a Kershmi, y Bolivia Chajería, y en la prensa, muchas gracias. Pregunta rápidamente, a todos los presentadores, ¿alguna pregunta por ahí? Sin miedo. ¿Algún comentario al respecto? Bueno, gracias por la presentación, gracias por sus comentarios, y, este, mi pregunta va dirigida, a la actual generación, este, de teoría crítica, es decir, actualmente, ¿quién está generando, teoría crítica, y no solo está retomando, ¿sabes? O sea, porque una cosa es retomar, y sobre eso, ya lo mencionaba este Beatriz, ¿no? Sobre eso, este, dilucidar algunas cosas en el presente, ¿no? ¿Quién está realmente haciendo desde abajo, ¿no? Epistemología, por aquí también se mencionaba lo de, que ortológicamente, siempre se tiene que estar regenerando, ¿no? No es una cuestión, que haya que retomar, simplemente del pasado, sino hay que regenerarla. Actualmente, ¿quién? En América Latina, por supuesto, ¿no? Está haciendo este trabajo, en teoría crítica. ¿Alguna otra pregunta? Un libro sobre, la, la psicología, de los obreros mexicanos, contemporáneos, desde la teoría crítica, que los puedan recomendar. Y por último, una última pregunta. Acá, Acá, ¿verdad? No, la teoría crítica, ¿no? Bien, pues si no hay otra, ¿cómo te sonido? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Yo sí. Bueno, eh, creo que, la labor filosófica, es siempre una labor, de discusión, con, con lo que a uno le antecede, ¿no? Es decir, la teoría crítica misma, estos de los que estamos hablando, no importa si la primera o la segunda generación, están discutiendo con Freud, están discutiendo con Marx, están discutiendo con Lukács, ¿no? Y a partir de esa discusión, y de lo que está sucediendo alrededor suyo, surge esto que llamamos la teoría crítica. Entonces, bueno, en ese sentido, nosotros, yo me incluiría a los que estamos en la mesa, y otros autores, a lo largo de América Latina, de Estados Unidos, y pues también de Europa, ¿no? Quizá de forma distinta, o menos radical, o digamos, cada quien puede leerlos como, como le alcance su crítica, pues están discutiendo, sí con estos autores, pero desde, porque ese es el planteamiento fundamental de la teoría crítica, desde una circunstancia histórica y material específica, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo te invito a leer el libro, lo que encontrarás en este texto, por supuesto que es una discusión con ellos, una, digamos, análisis de sus aportaciones, pero a partir de problemáticas específicas, que por un lado, como bien mencionaba Estefan, están reeditándose, pero que también tienen sus propias particularidades, ¿no? Entonces, bueno, creo que el sentido, a diferencia tal vez de otras filosofías, de la filosofía crítica, es que es materialista histórica, materialista dialéctica, y se aposenta, o pone de sus pies, en una geografía, y en un tiempo histórico, desde donde retomar para comprender, criticar, analizar o destrozar también lo que está aconteciendo a quien analiza, ¿no? No sé si. Carlos. ¿Usted? 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 No, no, nada, nada, Ah, bueno, si, sobre esta pregunta, yo creo que es, ah, ¿qué funciona? El intento sí es hacia eso, digamos, obviamente en la filosofía, muchas veces hacemos eso, ¿no? Empezar a llevarte a partir de uno o varios autores, ¿no? Eso no quiere decir que nada más estamos como remasticando, ¿no? Lo que ellos alguna vez pensaron, sí, hoy es más que eso, ¿no? También este vivo es el intento de ser un poco más que eso, por supuesto es el intento, y también los eventos que Marco mencionó, cada vez que también queremos hablar, bueno, todos lo mencionan que hemos organizado en los últimos años el intento, es por supuesto eso, ¿no? En nuestro propio debate, sobre lo que, sobre qué hoy en día podría aportar una teoría crítica a la sociedad, ¿no? Así es el intento, pero claro, hacemos a partir de una referencia a otros autores, ¿no? En este caso, a los que ya se han mencionado varias veces, pero por supuesto intentamos esto, desde abajo, como alguien dijo, aportar algo a la reflexión y hacerlo colectivamente, porque la teoría crítica, cuando empezaban ellos, un elemento central de su metodología, para llamarlo así, es una problemática, perdón, su forma de trabajar, mejor dicho, ha sido eso, de tratar de brincarse, incluso destruir los límites, digamos, que hay entre las diferentes áreas, a través de la ciencia, sociología, filosofía, historia, lingüística, psicología, o psicanálisis, economía, por supuesto, todo eso, está normalmente en la UNAM, en cualquier solución, que se cree decente, son separados, incluso, hablan lenguajes diferentes, se comunican poco, es la teoría crítica, no solamente quería hacer un trabajo interdisciplinario, sino incluso antidisciplinario, quería destruir esos límites, no solamente predicárselos de vez en cuando, sino dejarlos destrozados, y no sé si nosotros hemos logrado eso, porque la verdad, no lo marco, se formó en economía, no, y ese interrero, digamos, si somos a lo mejor, sobre todo, en una orientación filosófica, a lo mejor no tenemos la misma amplitud, digamos, de formaciones, como si no tuvieran ellos, pero de todos modos, yo creo que si hagan intentos, de con cierta amplitud, de con cierta colectividad, desarrollar estas ideas, no, en ese sentido, y no somos los únicos, no hay más grupos que hacen esto, como les he dicho, en muchas partes del mundo, en América Latina, en el informe de este continente, entonces sí, somos parte de un proceso mundial, de tratar de encontrar una forma teórica, de captar lo que hoy día pasa, pero sí, el intento es justo lo que tú te dices, ¿cómo podemos desde abajo? Porque claro, nosotros no estamos muy arriba, no somos el rector de las cámaras, no, ni siquiera no somos el, el corredor de colegio, entonces, no es feo, no, pero no, 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 no hay nada, no te hice ese verdad, no la onda, entonces, no tenemos cargos, a esto me refiero, en ese sentido, aunque si no somos proletarios, digamos, en términos de trabajar en una fábrica, si estamos aquí pagados como académicos, pero de todos modos, insisto, no somos muy poderosos, en ser procesos, desde abajo, no tratamos de entender qué está pasando, para claro, a partir de ese entendimiento, poder hacer algo, o dicho de otra manera, también aportar, hubo una reflexión crítica generalizada, como traté de hacer hace rato, de que aquellos que sí tratan de ser antifascistas, que realmente lo pueden hacer, es que no es tan fácil serlo, una cosa es indignarse ante las estupideces, de ese señor, que mejor, que es, como decirlo para así ser, discriminatorio, pero un señor, se nota que está harto de su vida, está alargado, creo que este señor nunca ha estado feliz, en toda su vida, y se amargura, la que ella va a imponer al mundo entero, empezando con los migrantes, etc., y los musulmanes también, entonces, ¿cómo poner al freno a ese tipo de gente? A esta extrema derecha, insisto, no es tan fácil, mucha gente lo quiere hacer, se indigna, se lo odia, por sus formas represivas, de hacer política, y hablar también, pero hacerlo, de verdad, y con buenas armas, y con buena orientación, es dificilísimo, y creo que uno hace la teoría crítica, y nosotros tratamos, de aportar algo hoy en día, es eso, buscar el camino correcto, claro, este caso es desde la teoría, que no es lo mismo que la política, lo sé, pero es como una aportación importantísima, desde la teoría, tratar de impulsar, una lucha más decidida, y más correcta, en contra de estas nuevas formas, de extrema derecha, que surgen en casi todo el camino, en estos últimos años, entonces, creo que esa es nuestra aportación, y es mucho más, que nada más un, con la entidad de estos autores, no los retomamos, si los retomamos, porque estamos convencidos, que aportan algo importantísimo, pues por supuesto, el debate, y si lees el libro, le vas a dar cuenta, si trata, de enfocarse, en parte, por lo menos, en los problemas de hoy, problemas que surgen después, que ellos no escriben en sus textos, etc, etc, entonces, yo creo que si es, nuestro intento, si es eso, que siempre lo logramos, al 100%, no lo sé, pero esa es la orientación, que creo que cualquier teórico, concrítico debe tener, y en ese sentido, me parece, bien la pregunta, y la otra pregunta, que se hizo sobre los obreros mexicanos, es psicología, en verdad, no puedo recomendar un libro, no lo puedo, pero el estudio de la FOM, no es sobre la México, además, él tiene 100 años, pero la FOM, meócrima, que ellos, que el ser mencionó, todavía es muy actual, no es sobre la Inmanía, ya sé que hace 100 años, que lo he sido, pero creo, leerlo, todavía es interesante, creo que hay muchas paralelas, a pesar de la distancia ecográfica, y por que haya sido ya otro siglo, creo que es interesantísimo leer, esos primeros estudios en piel, de la teoría crítica, para entender la realidad, de Estados Unidos, de México, de muchos otros países, hoy en día, y lo que pasa psicológicamente, una parte de las, de las masas, bueno, gracias. Aplausos.